así es hola buenos días amigos estamos acá pues en la casa de víctor y ya que hoy venimos de un tema muy importante y pues acá está el hijo de víctor se llama como te llamas emerson manda un saludito y a la cámara bien amable este va a ser youtuber yo quiero yo yo quiero ser youtube no trabajar el lunes está mal la toma que tiene que es fiebre tiene chende para caminar no puede caminar bonito el día de veras este víctor contanos que como está tu esposa yo estaba viendo de que pasaron grabando aquí ayer si usted la verdad que está muy muy enferma como decimos nosotros la enfermedad nunca sabe en qué momento le puede atacar a uno y incluso como digo yo ya le he dado pastillas y calmantes para que se le calmen tiene dolor de huesos calentura y dolor de cuerpo todo esto y incluso como lo llevé allá con doña eva también que lo sobaran incluso nosotros pensamos un montón de que ella pues decimos nosotros que ella no ya no no le da apetito de comer y yo pensé porque están pachadas pero incluso la comadrona dijo que no están pachadas lo que se le estaba tocando son los quistes ya se le están creciendo más y entonces lo que me dijo voy a seguir trabajando más duro para yo poder ahorrar y llevarlo a ella porque ella se siente muy inquieto pues con ese dolor que ella tiene o sea que ella lo que está apareciendo es de quistes pero no está embarazada no no está embarazada no porque si ahí me hubiera dicho la comadrona pues o me hubieran dicho ahí en el extra sonido que yo fui a hacer también cuando ustedes me entregaron una ayuda gracias a la hermana kelly y su esposo y barra también marcos bendiciones para ellos también y la hermana liquia también que me bendició con una grande ayuda a una gran despensa para mí bendiciones para todos y como digo yo no me esperaba eso y entonces yo me siento muy contento y ese ese dinero que ustedes me entregaron yo lo llevé a ella muchos me dicen que yo no lo fui a hacer y yo me comí el dinero o mal lo gasté no no fue eso pero como usted digo ya que están ustedes yo les puedo enseñar los comentarios las personas están comentando de que yo estoy haciendo cosas que no 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 debo de hacer pero algunos piensan mal que yo me gasté el dinero el que se entregó de parte de la hermana kelly ajá a muchos piensan mal muchos piensan mal pero yo de mi criterio como voy a dejar yo a mi esposa de que está sufriendo de dolor no nadie va a estar haciendo así por decirlo voy a entregar esta ayuda hay que mire ella no lo uno que uno puede hacer es cuidar la salud pero como a mí no me alcanzó más el dinero como ustedes saben que la medicina cuesta no cuesta no sólo doscientos ni trescientos que cuesta a veces está por doscientos solo unas pero ahí que le hiciste examen solo examen eso le pude hacer porque y lo demás lo demás como le dije yo a ella lo demás es que sea pastilla normalmente que le comprara para que le calmaras dolor y todo eso mira pues que le pasa mira pues visto que bueno gracias a dios a la hermana kelly va que mandó ¿cuánto faltan lo que hace tanto? setecientos que exhalen era 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 bastante si era bastante entonces lo que pasa a veces ustedes que uno uno de veces pues dice bueno las necesidades se le presentan a uno y uno mete mano en lo que no debe verdad si pero de igual manera en esa ocasión la hermana kelly te lo mandó porque a él le caes muy bien madre gracias y pues ahí vos decidiste hacer eso con ese dinero y lo importante es la salud de tu esposa entonces fuera bueno de que como que tomes más cartas en el asunto sobre el tema de tu esposa si es cierto ajá porque eso no es juguete no es broma si ni siquiera tiene quistes no se lo vas a quitar con unas pastillas así como estás diciendo que sea con pastillitas no eso no se cura con pastillitas no le vas a dar un calmante no le vas a dar una ibuprofeno no que no es para eso no no entonces aquí tenemos que ver cual fue lo que te dijo el médico de los del examen el médico me dijo que pues si pasamos ella con ella mejor yo no pasamos tal vez Víctor va a hacer una cosa y la hacemos la hacemos la hacemos la hacemos esta malita 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 todo riego bueno aquí esta mejor va si mucho sola ya esta el calor hay calor entonces aquí hay calor vamos a entrar a saludar de una vez ahí le dijeron que tiene su mano me dijiste tiene su mano no pero que tiene mala que tiene se acende ah tiene chanel un rayon partición para allá es que dos días buenos días molóquilo ¡Vámonos! ¡Mari! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mari! ¡Buenos días! ¿Estamos bien ahí, tío? Ahí estamos, ustedes están en la sombra, está bien claro. ¡Muy bien! ¿Cómo maneciste, Mari? Estamos viendo ahí que dice, Víctor, que estás mala. El padre dice que te estaba comprando pastillas, así, pero le digo yo a él que, si tú estás mala de los quistes, eso no se cura con acetaminofén, ibuprofeno, ni pastillita, ni calmantes. Eso necesita un tratamiento, porque dice el que, le está diciendo a las personas ahí que, que que hizo el pisto. Yo no he visto los comentarios, la verdad, no los he visto, pero si tú ya lo viste, pues qué bueno, ¿verdad? Porque gracias a la familia de la hermana Kelly, y Don Marcos y Barra, pues le entregamos 700 quetzales. Yo creo que de ese dinero es que las personas están, están comentando, ¿no? Sí, dicen que, ah, pues le dieron el, pues qué hiciste con el dinero que te dieron, le dicen en los comentarios. Y como les digo, ustedes no lo saben, pues ahora lo están sabiendo, va todo eso lo que sale. Como digo yo, yo no lo hice a mi propósito, solo por ir a gastarlo, ¿no? Lo llevé, incluso hasta en el video lo dije, que con este dinero le iba a servir llevar a mi esposa a la clínica. Sí, porque aquí lo grabamos, ¿no? Ustedes saben que en la clínica no se lleva ni solo con un poquito, no se hace nada. Pero como dije, a donde alcance, le dije yo a mi esposa. Si alcanzó con algo, pues igual, solo quería no saber qué es lo que, que ella tenía. Porque ella no miraba su enfermedad, con todo respeto, que yo le digo yo así. Pero bueno, dejemos ahí que Mari nos cuente. Cuéntanos, Mari, ¿qué te dijeron o cómo realmente estaba? Porque si eso te da fiebre o algo parecido, pues yo no sé qué te dijo el doctor. Pues la verdad fue una doctora que me atendió y me dijo de que eso, de que tenía que ser tratado así rápidamente, porque como me dijo, me comentó doña Eva también, ¿verdad? Que si uno lo deja con el tiempo, más con el tiempo y eso se puede convertir en cáncer. Y lo mismo me dijo la doctora ahí, que fue una doctora que me atendió. Y por ese motivo le digo yo es que a veces manejo con dolor de cuerpo, con fiebre. Incluso esa vez cuando vinieron ellos así estaba, estaba con fiebre y dolor de cuerpo, demasiado dolor de cabeza. Como le digo yo a él, no es porque yo no quiera de que usted vaya a trabajar o a ver quién. Lo que pasa es que como una mujer a la vez es más débil de que un hombre. Por eso le digo yo a él de que sí me sentía bastante mal y todo eso, ¿verdad? Y eso fue lo que me dijeron de mí, saber si por eso es de que me agarra fiebre, ¿sabes? Pero demasiado dolor de cabeza usted. Que se mantiene bien el lado aquí, cuente todo eso para que... Pero que tal si pasamos mejor allá porque se va a calentar el teléfono ahí. Pase. Está en el puro sol. Pase para mí. A miña Luvky, buenos días. A miña Luvky, buenos días. A miña Luvky. ¿Descanse, hombre? No, no hay descanso. Descanse porque dice el tío que trabaja mucho y se vuelve viejito. Dios, lo va a poner viejito a uno porque va pasando los años, los años sobre uno. Es lo que dice mi amigo, el que está grabando. Y él no se quiere poner viejito. Dice que él quiere el trabajo donde no se cansa. Porque si madruga mucho, dice que no se pone viejito luego. Bati, ¿es tu consejo tuyo? Sí. Ahí bendiciones todos mis amigos para ganar como yo. Para ganar como yo. Ay, Luvky. Y déjame de una lavada porque no hay de otra. Bueno, con permiso, señor Luvky. El propio don Pablo. Vamos a platicar aquí. Si no, ya no se van a hablar de la gente que está hablando. Muy bien, Mario. ¿Tenés ahí los...? Yo dije que se había hecho el examen. Ah, sí, ahí está. Sí. Se llevan a las personas para que las personas no van a decir sí que Víctor se comió el piso con la madre. Ahí fue el campero. Ay, hombre, ¿qué pasó? Ahí fue el granjero. No, y gracias a señor Kelly, gracias a don Marcos Ibarra. Dios me los bendiga porque de verdad Víctor es un buen muchacho trabajador. Sí. Y saben algo que me gusta es que llega la hora de salida y a veces... Ayer, para ver tan lejos. Le digo al tío, ¿dónde está? Les cuento que yo ya terminé lo que tenía para hoy. Ya voy para la casa. Está bien tío, nosotros aquí estamos. Todavía nos falta, pero aquí vamos tranquilos, despacio, contentos. Y... Tenemos que terminar. Pero si me hubiera dicho a ti, oficio, que aquí ya no se puede. Yo me voy para la casa porque qué... Es como que puso un montón de pretextos. Pero digo yo, qué bueno va porque ellos... Andan ahí con aquella responsabilidad de que hay que hacer el trabajo. Entonces ahí, eso les digo, vamos a ver esto ahorita.